Ceren Yalazolu señaló la razón más importante del éxito de la serie Kicilcic Serveti. Ceren Yalazolu, que interpretó el personaje de Nursema en la serie de televisión KZLCK Serveti, Cranberry Sierbit, logró llegar a una gran base de fans gracias a este papel, piensa que el reparto fue elegido muy bien y el guión avanzó maravillosamente. Ceren Yalazolu dijo, es sin duda un escenario increíble. Llamó especialmente la atención sobre el éxito de los guionistas diciendo, como lo leemos todas las semanas, esperamos con admiración el guión escrito por Melis Cibelek y Zeynepur. Esla Turcolu, a quien vemos con el personaje Doha en la historia de la serie, también hace un trabajo exitoso. La actriz agradeció al director y a todos sus compañeros. Turcolu dijo, estamos intentando hacer un buen trabajo juntos. Creo que esto se transmitió a la audiencia, dijo. Sibal Taolu también interpreta al personaje Pembe en la historia de la serie. Taolu subrayó que el proyecto es atractivo para la audiencia porque tiene una buena historia y dijo que el proyecto podría continuar en la tercera temporada, pero no tienen información clara. Taolu evitó dar un mensaje claro para la tercera temporada, diciendo, solo entonces quedará claro cómo se moldearán los ratings al final de la temporada, donde estarán las expectativas de la audiencia. La audiencia Gracias por ver el video.